Para compartir y llevar alegría a los niños que son cuidados en la guardería infantil y gracias a un donante anónimo, la empresa Tevisat le llevó piñatas, dulces, pastel y pizza y muchas sorpresas más a los pequeños. El día de hoy, gracias a un patrocinador anónimo y a la empresa socialmente responsable Tevisat, hemos podido traerle a los niños juguetes, pizza, pastel, para poder compartir un poquito con ellos lo que es la Navidad. Están muy alegres, muy contentos, la verdad es que nosotros como Tevisat siempre hemos venido a esta guardería, a la UMITS y queremos agradecerle, aprovechar el medio, agradecerle al patrocinador anónimo, que no podemos decir quién es porque así lo solicitó, de podernos dar juguetes para poder compartir con ellos el día de hoy, ahorita en Navidad. También van a compartir, me dijeron, de comida, alimento, almuerzo. Sí, Tevisat nos patrocinó pizza, pastel y refrescos para el día de hoy. Ay, 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 el platillo que más disfrutan los niños, la pizza. Ah no, los niños están encantados. Muy contenta, la coordinadora de la guardería agradeció el detalle de compartir con los niños. Yo cuando vienen estas donaciones para los niños, soy la mamá más feliz porque soy la mamá de todos. Gracias a la licenciada Anilia, verdad, por hacerse presente el día de hoy, acuerparnos y a decir bye bye al año 2023. Esperamos en Dios, verdad, que el otro año vengan nuevas oportunidades para estos niños. Como puede ver, hoy ha sido un día, como dicen, exitoso. Ellos han recibido regalos, les dieron su pastel, o sea, han estado bien atendidos. Para las madres que deseen inscribir a sus niños para el próximo año lo pueden hacer, ya que solamente pagan un precio simbólico y los niños son cuidados mientras ellas trabajan. Tenemos la cantidad de 68 niños ahorita en este 2023. Esperamos que el otro año, pues, hayan más madres que vengan a matricular a sus niños. Nosotros también damos el servicio de educación, que es el primero, segundo y tercero de educación prebásica. Se pueden abocar a la oficina y llamar al 9817, 4879, pero si ellas quieren un cupo, pues, solo con que traigan su partida de nacimiento, la partida de nacimiento del niño, perdón, la fotocopia de la cédula y lo que es la tarjeta de salud. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.